Predicciones Mr. Popo Celestial del 25 de Enero del 2016 Comienzo del Caracaso 2 Dicen las cartas El boom está por comenzar, el hambre será el estallido 1. En una sola noche llegarán noticias a última hora de una despedida o salida forzada La huida del país de un personero rojo de alto poder 2. Llegarán los días del caos, comienzo del Caracaso 2 Protestas Intentos de saqueos, desabastecimiento, comienzo de la hambruna en Venezuela 3. El país comenzará a ver los momentos que serán más fuertes Ya es inminente Venezuela entrará a un default por culpa de los malos gobernantes e incompetentes del régimen 4. Internacionalmente llegarán por fin las pruebas, serán contundentes Darán órdenes de captura contra un gobernador rojito, militares y un alto rojo de poder 5. Desde lejos se hablará de renuncia al cargo, también habrá viajes al extranjero Uno de estos viajes será el último del ilegítimo, esta última vez no vuelve al país 6. Viene la debacle del régimen, un gobernador rojito que saltará a la talanquera Días por venir Comienzan fuertemente a encenderse las calles en protesta Escándalo y acusaciones en el BCB, robo de oro, dinero que pierde la nación Ataques que darán muertes y heridos, entre bandas contra uniformados Grandes informaciones ocultas saldrán a la luz, alguien de poder se va con la cabulla en la pata Comienzan los días finales y las últimas semanas del ilegítimo en Miraflores 3 detenidos saldrán libres, será el comienzo y el principio de las liberaciones de presos políticos Veremos nuevas señales, luz, apariciones divinas en el cielo, será un anuncio del final Muy pronto veremos el fin de esta dictadura Quiero dedicar esta nota para todos mis apreciados y respetados seguidores Que nunca deben perder la fe porque ya a nuestra Venezuela Llegará el cambio hacia la libertad y la verdadera democracia Dios bendice a nuestra amada Venezuela para ser libre, próspera y democrática Ya no habrá tiempo de estar desanimados, ni de caer Solo tendremos tiempo de luchar hasta vencer Tengan fe y fuerza Aquí nadie se cansa Venezuela será libre Triunfará Venezuela llega la libertad La presencia de Dios te acompaña La sangre de Cristo te cubre El Espíritu Santo te guía y te bendice por siempre Gracias Señor por este día Gracias mi Dios por las bendiciones recibidas Ahora bendice a Venezuela y para mis seguidores Dios les bendiga Por favor, si te gustó el video, dale like, compártelo y ayuda a crecer a este humilde canal Gracias